qué onda amigos qué onda amigos pues bueno vamos con los saludos de la semana todos saludos a los que me comentaron mis vídeos en esta semana un saludo para jose hidalgo un saludo también para depal para jose hernández un saludo también para que el youtuber el primo de claude también este un saludo para aquí o bien tiene un canal de gameplays de juegos de negocio un saludo para escuchar mi también que siempre comentan mis vídeos un saludo para retos o para fredo xd no sé un saludo para cap luz un saludo para web pc sales m 93 un saludo también para los que es rey z 2 h un saludo para isidro nicolás un saludo para pepe guzmán y un saludo para me bueno un saludo para todos ustedes gracias por haber comentado próximas semanas bien otros saludos bye que hubo amigos que hubo amigos de youtube cómo están una vez más con ustedes quiero y en este domingo de vídeos random les vengo a mostrar cómo jugar online el juego de terror drone el de hace poco el de donde están todos los villanos de terror de las películas clásicas de peleas entonces les voy a mostrar cómo se hace de manera correcta y cómo pueden salvar las repeticiones de sus partidas online para que las puedan ver después o las puedan grabar y subir a sus canales de youtube o lo que quieran hacer o para que jueguen con alguien más vaya yo últimamente lo estado jugando y está bastante bueno entonces bueno les voy a mostrar pues ya tenían instalada la última versión que acaban de sacar una versión nueva hace como 23 días como un día después de que dice el vídeo anterior de terror trump ya tenía instalada esa última versión vamos a iniciar el juego y aquí nos aparecen varias opciones que es la de iniciar el juego offline este para un jugador con el intro sin el intro aquí jugarlo con el intro pero usando un este control joypad y acá también sin intro pero con control y acá está el modo online sin este con teclado y con control entonces yo en este caso voy a usar el con teclado porque me va siento más cómodo con él vemos aquí esperamos a que pase esta pantalla no apretamos nada y ya nos va a aparecer aquí entonces aquí ya aquí vamos a escoger hay tres opciones server host y cliente vamos a escoger client cliente siempre acá vamos a poner un nickname es que yo estoy poniendo de payaso y aquí una descripción equis yo estoy poniendo acá también está en forma de broma ya no le muevan nada no le muevan nada aquí ni lo pongan en server si acaso en host pero por lo regular yo yo les recomendaría que lo pongan en cliente y punto nada más ya nada más aquí aquí y aquí y de acá no mueven nada y ya le dan ok ya podemos ver aquí que ya nos conectamos aquí estamos nosotros desde el chat y aquí está una una persona entonces aquí podemos ver por ejemplo si damos lo que es clic derecho sobre alguien en este caso lo de sobre mí aquí podemos dar fight para pelear para retar a alguien expectate para ver las peleas están dos o más personas en una peli dos personas en una pelea cuando hubiera su pelea aquí para checar su ping entre más alto es el ping es peor es el lag la distancia de aquí para patear para sacar a alguien pero bueno aquí pueden ponerle en sic challenge que es buscar este como en modo de buscando retador acá también le pueden poner aquí tenemos tres opciones en este es para reconectar damos que si vuelve a salir esto le dan ok y ya nos reconectamos de nuevo y aquí hay otra persona más y acá le podemos si le damos aquí en game iniciamos un juego online para poder estar esperando y alguien me está retando sin haber veamos de reta ver qué pasa y 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 aquí le damos en rest aquí le damos en modo rest que es como el modo descansando o que no hay nadie ya o como que estamos ausentes en modo rest acá le damos en game podemos iniciar un juego online nosotros nosotros solos y aquí aparece el juego otra cosa que les recomendaría que si van a jugar online jueguen así y windows windows 6 uno por uno lo jugamos así se ve horrible me va bien el juego va bien para que vea no hay ningún problema pero bueno lo cierro aquí están los les digo va bien lo dejan así porque si lo agrandan a la hora de estar jugando online se empieza a la guiar demasiado también si el contrincante está muy lejos aquí checamos el ping si está muy lejano. Si el ping está muy alto, si el ping está muy alto, entre más alto el ping, más lag hay. Aquí pueden poner algo, escribir lo que sea y ya. Y ya lo mandan. Este sería el chat. Y para salvar sus repeticiones, lo dan aquí en File. Y no, le dan en Opciones y aquí donde dice Super Place, le dan ahí. Otra vez me retaron. Y parece que no se puede jugar otra vez. Está muy laggeado, quién sabe. Choose your killing machine. Bueno, yo les puse aquí a Jason. ¿Qué podemos hacer? A ver qué podemos hacer. ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? Pues bueno, vamos con los saludos de la semana. Saludos a los que me comentaron mis videos en esta semana. Un saludo para José Hidalgo. Un saludo también para Depal. Para José Hernández. Un saludo también para Kelmer, youtuber, el primo de Claude. También un saludo para Kyovin, que tiene un canal de gameplays de juegos de Gameplay. Un saludo para Scott Zombie también, que siempre comento en mis videos. Un saludo para Fredoxd. O para Fredoxd, no sé. Un saludo para Kplus. Un saludo para WeipcSalesM93. Un saludo también para lo que es ReyZ2H. Un saludo para Isidro Nicolás. Un saludo para Pepe Guzmán. Y un saludo para Memo. Bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias por haber comentado. Próxima semana se vean otros saludos. Bye. Kyo, amigos. Kyo, amigos de YouTube, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, Kyo. Y en este domingo de videos random, les vengo a mostrar cómo jugar online el juego de Terror Drum, el de hace poco, el de donde están todos los villanos de terror de las películas clásicas, de peleas. Entonces les voy a mostrar cómo se hace de manera correcta y cómo pueden salvar las repeticiones de sus partidas online para que las puedan ver después o las puedan grabar y subir a sus canales de YouTube o lo que quieran hacer. O para que jueguen con alguien más. Vaya, yo últimamente lo he estado jugando y pues está bastante bueno. Entonces, bueno, les voy a mostrar. Entonces ya tenían instalada la última versión, que acaban de sacar una versión nueva hace como dos, tres días, como un día después de que yo hice el video anterior de Terror Drum, pues ya tenían instalada esa última versión. Le damos a iniciar el juego y aquí nos aparecen varias opciones, que es la de iniciar el juego offline, este, para un jugador con el intro, sin el intro, aquí jugarlo con el intro, pero usando un, este, un control, joypad, y acá también sin intro, pero con control, y acá está el modo online, sin, este, con teclado, y con control. Entonces, yo en este caso voy a usar el, con teclado, porque me va, siento más cómodo con él. Nos vemos aquí, esperamos a que pase esta pantalla, no apretamos nada, y ya nos va a aparecer aquí. Entonces, aquí, ya aquí vamos a escoger, hay tres opciones, server, host, y cliente. Vamos a escoger client, cliente, siempre. Acá vamos a poner un nickname, entonces es que yo estoy poniendo de payaso, y aquí una descripción X, yo estoy poniendo acá también esto en forma de broma, ya no le muevan nada, no le muevan nada aquí, ni lo pongan en server, si acaso en host, o, pero por lo regular, yo, yo les recomendaría que lo pongan en cliente, y punto, nada más. Ya nada más aquí, aquí, y aquí, y de acá no mueven nada, y ya le dan OK. Ya podemos ver aquí, que ya nos conectamos, aquí estamos nosotros, este es el chat, y aquí está una, una persona. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, si damos, lo que es clic derecho sobre alguien, en este caso lo le doy sobre mí, aquí le podemos dar fight, para pelear, para retar a alguien. Expectate, para ver las peleas, si están dos o más personas, dos personas en una pelea, podemos ver su pelea. Aquí para checar su ping, entre más alto es el ping, es peor es el lag, la distancia, aquí le dan en click, para patear, para sacar a alguien. Pero bueno, aquí pueden ponerle en Seek Challenge, que es buscar, este, como en modo de, buscando retador. Acá también le pueden poner, aquí tenemos tres opciones, en este es para reconectar, le damos que sí. Y ya nos vamos a ir de aquí, nos vamos a desconectar. Y ya, antes de irnos, para que vean sus repeticiones, le dan aquí, Open Fire Replay. Y aquí pueden ver sus repeticiones. Ya, eso sería todo. Ya los pueden ver. Y espero que les haya gustado el video. Sé que se hizo más largo de lo que pensaba hacer, pero pues es que me retaron. Entonces, no me gusta, no me gusta no aceptar las retas, porque si no después, ya, como son muy poca gente la que juega este juego. Si los rechazas luego, ya no, ya no quieren volver, este, a jugar contigo. O sea, poca gente y muy sentida. Y pero, pues ni modo. Entonces, este, ahorita les mando los... O sea, poca gente y muy sentida.